Noticias Caracol, conoció el documento de medicina legal que establece las causas que provocaron la muerte del pequeño Samuel David. El documento será presentado en la audiencia de su padrastro detenido por este caso, Héctor Rojas, ¿qué dice el dictamen de medicina legal? Catalina, la causa de la muerte es politraumatismo contundente y en él se detallan todos los golpes que recibió Samuel David. Golpes que fueron dictaminados no solamente por medicina legal, sino también por el centro asistencial donde llegó el pequeño en compañía de su mamá y su padrastro. Detalles a continuación. El examen de medicina legal practicado al cuerpo sin vida del pequeño Samuel David, el día 6 de julio, registró que la causa de la muerte fue por politraumatismo contundente. Es decir, que el bebé de 20 meses murió de manera violenta. Así lo confirmó el equipo de defensa de Joel Mora, padrastro del menor de edad y quien está detenido por el caso. El dictamen médico legista arroja un resultado en el que existe un homicidio por un menor de edad, por unos presuntos maltratos físicos y por un dictamen adicional que es trauma cráneo encefálico. Es decir, que de acuerdo a los dictámenes médicos, las lesiones que presentó Samuel en la cara, tórax, glúteos, región lumbar, evidenciarían un maltrato físico. Joel insiste en su inocencia y niega haber maltratado a Samuel David. El joven de 19 años permanece detenido en la URI de Puente Aranda y hoy será imputado por los delitos de homicidio agravado y violencia intrafamiliar agravada. Pero la defensa asegura que la investigación podría dar un giro. La defensa también puede aportar elementos de prueba, probables testigos que han aparecido, que pueden corroborar y cambiar el curso de la hipótesis de investigación de la Fiscalía General de la Nación. No descartan que la madre del niño, quien es menor de edad y permanece bajo protección del ICBF, sea vinculada al proceso. Pero eso lo determinaría la Fiscalía General. Se vincularían al mismo proceso, sin embargo, la Ley Especial de Infancia y Adolescencia establece unos criterios totalmente diferentes para menores infractores. Luego del dictamen de medicina legal, le corresponde ahora a las autoridades determinar cómo se dieron los hechos y quién podría ser el responsable de la muerte de Samuel David. Más de 40 fotografías comprobarían los golpes que tendría el cuerpo sin vida de Samuel David. Estas fotografías las tiene la Fiscalía y serán presentadas en los próximos minutos en audiencia pública. Estas fotografías están en poder de este noticiero, pero por respeto a las familias, nos tenemos de reservar, de mostrar las evidencias a los televidentes. Héctor Rojas, Noticias Caracol.